El Yo Canto Kaku Project es traído a ti gracias a Tropical Meat and Produce y gracias a mi imprenta.com Mi gente de Orlando les habla que no me va a ir, bueno, les informo que ya estamos aquí en esta hermosa ciudad y les espero a todos esta noche en House of Blues, que no me va a ir, que no me va a ir. Yo creo que mi gente te habla más pillado, ya tú sabes, estamos aquí en House of Blues, Soundcheck Time, I'm here with the whole crew. ¿Qué tal mi gente? Es yo, Johnny Sky, y ya estamos aquí en the House of Blues. ¿Qué tal amigos? Aquí Henry Santos y estoy ya preparado, listo para irme para Kaku 103 y Yo Canto. ¡Gracias! 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 Este ha sido un éxito, los concursantes han hecho un gran trabajo y les deseo mucha suerte a todos, de verdad que sí.